Es obligación de las autoridades militares y civiles recordar y educar a las nuevas generaciones de los valores de la celebración de fechas importantes que dieron libertad a nuestro pueblo, señaló el general y comandante de la guarnición militar de Cozumel, Oscar Olivares Miranda. Dijo que están abiertas las puertas de la guarnición militar para todos los que deseen visitar y ver las exposiciones que se están efectuando por el mes de septiembre. Bueno, transmitirles esa parte educativa, los valores, las virtudes militares y sociales que son importantes. Recordemos que el niño es una esponja, se llena de todas aquellas cosas buenas y entre una de ellas es recordar nuestro pasado como nación, los hechos históricos que nos consolidaron como Estado, como nombre propio, como México y estas como en otras fechas son las fechas importantes, nosotros tenemos la obligación de recordarle a la sociedad que estas fechas son importantes, que nos dan la razón de ser y que son parte de nuestros uniformes. Este es el uniforme de la patria. Va a estar abierto, simplemente no va a haber barda, así que puede pasar como cualquier parque, no hay horario, entonces con la seguridad también de que estamos próximos aquí, así que la seguridad está garantizada, la tranquilidad está garantizada y va a ser un espacio cultural y también social. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.